¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que me quiero suicidar ¡No te olvides! Estoy súper sad, súper sad Estoy más que cansada de esperar a mi crash Quiero beberme el veneno para razas Quiero estar feliz, pero estoy súper sad, súper sad Estoy súper sad, súper sad Estoy más que cansada de llorar en cama Me quiero tirar a la piscina sin agua Quiero estar feliz, pero estoy súper sad, súper sad Mi madre me castigó por pegarle a mi hermano, lo merecía Mi abuela no me dio caramelos porque me había portado mal Estoy súper sad, súper sad Estoy más que cansada de pelear, señora Me quiero pegar un tiro en la cabeza Quiero estar feliz, pero estoy súper sad, súper sad Estoy súper sad, súper sad Estoy más que cansada de siempre de probar Quiero conseguirme un novio de 90 y si es rico yo voy a estar sad, no me sad Creo que me abriré a mi paz 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 Pagando armonía Y lo vamos a hacer mi placer Dile no al suicidio reina Dile no al attracts Dile no al enfermo Carea